Amén, el Señor les bendiga. Siento todos bienvenidos un día más a la casa del Señor. Vamos a empezar este servicio dirigido por los varones. Vamos a empezar haciendo una oración dándole gracias al Señor porque nos ha regalado un día más de vida. Así que empezamos haciendo una oración al Señor, dando gracias. Amén. Amén. Vamos a estar leyendo la escritura en el libro de Éxodo 16. Éxodo 16. Vamos a estar leyendo la palabra del Señor en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. 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 preparan para guardar el doble de lo que suelen recoger cada día. Entonces dijeron a Moisés y Arón, todos los hijos de Israel en la tarde sabréis que Jehová os ha sacado de la tierra de Egipto. Y a la mañana veréis la gloria de Jehová porque él ha oído vuestras murmuraciones contra Jehová porque nosotros, ¿qué somos para que vosotros murmuréis contra vosotros? Dijo también Moisés, Jehová os dará en la tarde carne para comer y en la mañana pan hasta saciaros porque Jehová ha oído vuestras murmuraciones. ¿Con qué habéis murmurado contra él? Porque nosotros, ¿qué somos? Vuestras murmuraciones no son contra nosotros sino contra Jehová. Y dijo Moisés a Arón, di a toda la congregación de los hijos de Israel, acercaos a la presencia de Jehová porque él ha oído vuestras murmuraciones. Y hablando, Arón, a toda la congregación de los hijos de Israel, miraron hacia el desierto y aquí la gloria de Jehová apareció en la nube. Y Jehová habló a Moisés diciendo, yo he oído las murmuraciones de los hijos de Israel. Hablales diciendo, al caer la tarde comeréis carne y por la mañana os saciaréis de pan y sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios. Y venida la tarde subieron cornices que cubrieron el campamento. Por la mañana descendió Rocío en del rededor del campamento y cuando el rocío secó, secó de Rocío se hizo descender. He aquí sobre la faz del desierto una cosa menuda, redonda, menuda como una escarcha sobre la tierra. Y viniendo, y viniendo los hijos de Israel se dijeron unos a otros, ¿qué es esto? ¿Por qué no sabían qué era? Entonces Moisés les dijo, es el pan que Jehová os da para comer. Esto es lo que Jehová ha mandado, recobré de él cada uno según lo que pudiera comer, un gomer por cabeza y conforme al número de vuestras personas. Tomaréis cada uno para los que están en su tienda. Y los hijos de Israel lo hicieron así y recogieron unos más, otros menos y lo medían por gomer y no sobró al que había recogido mucho ni faltó al que había recogido poco. Cada uno recogió conforme a lo que había de comer. Y les dijo Moisés, ninguno deje nada de ellos para mañana, mas ellos no obedecieron a Moisés, sino que algunos dejaron de ellos para el otro día y crió gusanos y herió y se enojó contra, y se enojó contra Moisés, ellos contra Moisés. Y la recogía cada mañana y luego que el sol calentaba se derretía. En el sexto día recogieron una doble porción de comida, dos gomers para cada uno y todos los príncipes de la congregación vinieron y se lo hicieron saber a Moisés. Así pueden tomar un momento de asiento. cuando leía el acontecimiento de cómo cuando el pueblo de Israel eran esclavos y cuando cuando el señor dice que el señor escuchó el clamor de su pueblo y yo cuando estaba leyendo la escritura, cuando miramos a lo que dice aquí la escritura, cómo mismo la presencia del señor, ellos pudieron darse cuenta, ellos pudieron darse cuenta cómo era la presencia de Dios viva por lo que dice la escritura. Y aún así miramos que cómo este pueblo, aún era una mirando, conociendo al señor, cómo ellos murmuraron contra el señor. Y cuando estaba leyendo, y muchos de nosotros podemos decir que por las características que dice aquí, dice que cuando ellos murmuraban y nosotros ahora podemos mirar y decir que, nos podemos poner, digamos, a veces como en el papel de juzgar al pueblo aquí de Israel, pero también viene a mi mente y Dios hablaba a mi corazón de que muchos de nosotros, por la manera que nos comportamos, la manera a veces en la forma de que vivimos, porque yo recordaba cuando el señor nos alcanzó, pues, primeramente a mí, y yo no sé usted, ¿qué era lo que cuando el señor llegó a su vida, qué era lo que usted estaba atravesando o cómo era su forma de vivir? Y muchas veces va como este pueblo, que ya aquí dice que ellos murmuraban porque pensaban, o ellos sentían en su corazón, ellos estaban mejor allá en el pueblo de Egipto, va, en la esclavitud. Y muchas veces va, eso a nosotros tristemente también, va, nos acontece y nos pasa, va, de que somos ingratos, va, con la presencia del señor, porque antes cuando estábamos en el mundo, no teníamos ninguna esperanza, y ahora que el señor, va, en su infinita misericordia nos ha alcanzado, y también, va, nos pasa como este pueblo que muchas veces murmuramos, va, contra la presencia y del señor, va. Y yo les invito a todos, a mis hermanos, va, a los varones, y hagamos, va, un esfuerzo de, de escuchar, va, esa voz, muchas veces audible, va, del señor, y que por una cosa u otra, va, por las, muchas veces por las, las aflicciones, por las preocupaciones de, de este mundo, va, y no nos damos cuenta, va, de la, de la salvación tan grande, y que podemos perder. Así les voy a pedir, va, a la congregación, a que oremos, va, por nosotros, a, los, los varones, va, de esta iglesia local, para que, para que el señor sea ayudándonos y dándonos fuerza. Así les pido que oremos. Gracias. Gracias. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Le pedimos, Señor, que primeramente tú le digas en este momento a la barulita que está bajo en este lugar. En la hora de tu presencia, Dios, Dios, el abasto a Él, Padre, y Dios, la abasto a Él. Y que, Señor, cada barulita, en el nombre de Jesús, Señor, lo que hagamos, Señor, Padre, que no haya, Señor, una curación sin nuestro corazón en contra de ti y en contra, Señor, del pueblo. Lo implícate, Señor, que en la hora de tu vida, Padre, lo implícate, Señor, que en la hora de tu vida, Padre, lo implícate, Señor, que en la hora de tu vida, Dios, la libertad, Dios, la libertad. El cuarto es el que trabaja con el pueblo de Dios. Lo implícate, Señor, que en cada pobre, un padre, en el nombre de Jesús, en la libertad de tu Espíritu Santo, para que no buscarte a otro lado, con un corazón, Señor, sincero y deseoso, Padre, cada bajo de la edad para otros, bautiza con tu Espíritu Santo, Señor, cada arón y de este Dios, cada hermano, cada hermano, también te pedimos por los valores que no están en Dios, más que nada aquellos de los que nos han sabido, toca a Dios con tu poder, mi blasto, Padre del Señor, sin lafoldißt esta. Que a aquellos que puedan también entender, que vas que tú eres, Señor, el que los sost velvet, tú eres sobre todos, el cual eres donde te proteja, guarda en tierra del entire, las personas que te protejan y avances, te adiccionas, que tú absorbas de AMACER, quebauri sin mentally a los jóvenes, Padre bendito, quete a ti, gracias por 있다는 tuơva, nos interesa, y en los que nos han sabido. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Y este mismo Espíritu que se descendió en esos tiempos es el mismo Espíritu que podemos recibir hoy. Y así vamos a comenzar con una oración. Vamos a darle esta invitación al Espíritu Santo y dejarle a Dios todo el control. Amén. 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 Se siente la presencia del Señor. En el pueblo que se llora a la Dios. Suceden cosas, suceden cosas, maravillosas. En el pueblo que se llora a la Dios. Suceden cosas, suceden cosas, maravillosas. En la de Jesucristo, llegan muestres a la Dios. En la de Jesucristo, en la de Jesucristo, en el pueblo que se llora a la Dios. Suceden cosas, suceden cosas, maravillosas. Cuando el Señor alaba a Dios Se sienten cosas, se sienten cosas maravillosas La sanidad con la liberación Se sienten la presencia del Señor La sanidad con la liberación Se sienten la presencia del Señor Cuando el Señor alaba a Dios Se sienten cosas, se sienten cosas maravillosas Cuando el Señor alaba a Dios Se sienten cosas, se sienten cosas maravillosas La sanidad con la liberación Se sienten la presencia del Señor La sanidad con la liberación Se sienten la presencia del Señor Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios Se sienten cosas, se sienten cosas maravillosas Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios Se sienten cosas, se sienten cosas maravillosas La sanidad con la liberación Se sienten la presencia del Señor La sanidad con la liberación Se sienten cosas, se sienten cosas maravillosas La sanidad con la liberación Se sienten cosas, se sienten cosas maravillosas La sanidad con la liberación Se sienten cosas, se sienten cosas maravillosas La sanidad con la liberación Se sienten cosas, se sienten cosas maravillosas La sanidad con la liberación Se sienten cosas, se sienten cosas maravillosas La sanidad con la liberación Se sienten cosas, se sienten cosas maravillosas 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 Para Dios, para los pueblos de su corazón, a la patrón Que Dios, que Dios, para los pueblos de su corazón Un milagro de liberación, que es la presencia del Señor Nuestra milagro de liberación, que es siempre la presencia del Señor Nuestra milagro de liberación, que es la presencia del Señor Hoy se habitan con el corazón, que se que la presencia del Señor Por el Señor, Señor, por el Señor, 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 por el Señor Nunca más se quiera perdido, Señor, el Señor, por el Señor Si mi alma se hubiera perdido, Señor, el Señor, por el Señor Nunca más se quiera perdido, Señor, el Señor, el Señor, el Señor, el Señor, el Señor, el Señor Nunca más se quiera perdido, Señor, el 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 Señor No me era sinal por el Señor Mi alma si hubiera perdido Si no hubiera sido por el Señor No mi alma si hubiera perdido Si no hubiera sido por el Señor Pensé todo tu pie Que morió a mi corner Te ojo la cruz El disco de la gloria Hoy lo digo que si venceremos aunque Sataná no quiera victoria Hoy lo digo que si venceremos aunque Sataná no quiera victoria Hoy lo digo que si venceremos aunque Sataná no quiera victoria Hoy lo digo que si venceremos aunque Sataná no quiera victoria Hoy lo digo que si venceremos aunque Sataná no quiera victoria Hoy lo digo que si venceremos aunque Sataná no quiera victoria ¡Ay, Victoria! ¡Ay, Victoria! ¡Ay, Victoria! En el nombre de Jesús! Y no podrá tener en vivo, no va a descansar, porque hay victoria, hay victoria, hay victoria en el nombre de Jesús. Porque hay victoria, hay victoria, hay victoria en el nombre de Jesús. Y no podrá tener en vivo, no va a descansar, porque hay victoria, hay victoria en el nombre de Jesús. Y no podrá tener en vivo, no podrá tener en vivo. Y no podrá tener en vivo, no podrá tener en vivo. Y no podrá tener en vivo, no podrá tener en vivo. Y no podrá tener en vivo, no podrá tener en vivo. Y no podrá tener en vivo, no podrá tener en vivo. Y no podrá tener en vivo, no podrá tener en vivo. Y no podrá tener en vivo, no podrá tener en vivo. ¡Gracias! 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 Al hablar santo, guiar al altar del rostro, Señor, tu rostro quiero ver, pásame la noche. ¿Por dónde estás el nombre de cantar? Tengo hambre y sed de justicia, y yo no encuentro con tu paz. Lévame al lugar, Santísimo, por la sangre del poder, Señor, tu rostro, llévame al lugar, Santísimo, Lévame al lugar, Santísimo, por la sangre del poder, Señor, tu rostro, llévame al lugar, Santísimo, Santísimo, por la sangre del poder, Señor, tu rostro, llévame al lugar, Santísimo, Lévame al altar del rostro, Señor, tu rostro, llévame al lugar, Santísimo, por la sangre del poder, Señor, tu rostro, llévame al lugar. Santísimo, Santísimo, por la sangre del poder, Señor, tu rostro, llévame al lugar, Santísimo, Santísimo, por la sangre del poder, Señor, tu rostro, llévame al lugar, Santísimo, Santísimo, por la sangre del poder, Señor, tu rostro, llévame al lugar, Santísimo, por la sangre del poder, Señor, tu rostro, llévame al lugar, Santísimo, Santísimo, por la sangre del poder, Señor, tu rostro, llévame al lugar, Santísimo, por la sangre del poder, Señor, tu rostro, llévame al lugar, Santísimo, por la sangre del poder, Señor, tu rostro, llévame al lugar, Santísimo, por la sangre del poder, Señor, tu rostro, llévame al lugar, Santísimo, por la sangre del poder, Señor, tu rostro, llévame al lugar, Santísimo, por la sangre del poder, Señor, tu rostro, llévame al lugar, Santísimo, por la sangre del poder, Señor, tu rostro, llévame al lugar, Santísimo, por la sangre del poder, Señor, tu rostro, llévame al lugar, Santísimo, por la sangre del poder, Señor, tu rostro, llévame al lugar, Santísimo, No me es fácil, no me canta No tengo apres en la justicia No solo encuentro No solo encuentro No tengo apres en la cruz No tengo apres en la justicia 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 Amén. 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 De tu poder Oh, me creeré De arrepentir Salud De tu presencia De tu presencia Oh, me creeré Oh, me creeré De tu presencia Y tu presencia If tu presencia De tu presencia De te dejando Oh, me creeré Oh, me creeré De tu presencia Oh, me creeré Un momento en tu invención de silencio Un momento en tu invención Un momento en tu invención Un momento en tu invención Un minuto más Yo no daría Yo no daría En mi vida que va a ser Un momento en tu invención 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Amén. 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 Usted está en carne, permanezca en carne, me vas a pedir a Dios el súplico, Señor llévame a tus árboles, a lugar, Señor, me vas a pedir a Dios, Señor, llévame a tus árboles, que no se nos olvide que es gracias a su santuario. Y aquí venimos, cada domingo, martes y jueves, cada día, dile Señor, llévame a tus árboles, a lugar, salvo, claro que también es algo espiritual, en donde está ahorita tu corazón, está en la incondición, está en el pecado. O está donde el hermano leyó la estructura obvia, pero vamos a llevarlo y decirle al Señor, llévame, porque no podemos solos. Señor, llévame a tus árboles, a lugar, salvo, claro que también es algo espiritual, en donde está ahorita tu corazón, llévame a tus árboles, a lugar, salvo, claro que también es algo espiritual. Pero yo te rito a Dios, pero yo te rito a Dios, llévame a tus árboles, Señor, llévame a tus árboles, a lugar, salvo, claro que también es algo espiritual. Señor, llévame a tus árboles, a lugar, salvo, claro que también es algo espiritual. Señor, llévame a tus árboles, a lugar, salvo, claro que también es algo espiritual. Señor, llévame a tus árboles, a manera, salvo, claro que también es algo espiritual. El Señor me dice el sacrificio El sacrificio que existe Dios con Dios Y que va a salir, va a salir, va a salir Señor, Señor, que no me Baja esa palabra, explícate Dios en este pueblo Para estar, Señor, en ese corazón En todo momento, en todo es cada padre En donde estemos en el trabajo, en la escuela En la calle, en el mercado En donde estemos en el trabajo, en el corazón Con bendición, con eso no encuentro En el trabajo, en el trabajo, en el trabajo, en el trabajo En el trabajo, en el trabajo, en el trabajo, en el trabajo En el trabajo, en el trabajo, en el trabajo, en el trabajo, en el trabajo ¡Gracias! 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 Y después de mi falla, oh, Dios eterno, tú eres tu escondora, y a ti toda otra gloria en esta iglesia. Tú no me hagan, tú controlas, cada mente y cada corazón en esta vida. Que oh, Dios eterno, tú controlas, cada mente y cada corazón, en el nombre glorioso de tu espada, que se te adore en cada corazón, que se te adore en cada corazón, que se te adore en todo lugar. Porque toda lengua, toda lengua confesará que tú eres el Señor, y todos los días se dolarán y te adorarán. ¡Gracias! En el lugar de su amor, toda sangre por el amor, toda sangre por el amor. En el lugar de su amor, nunca merece vivir mi amor. En el lugar de su amor, nunca merece vivir mi amor. En el lugar de su amor, nunca merece vivir mi amor. En el lugar de su amor, nunca merece vivir mi amor. En el lugar de su amor, nunca merece vivir mi amor. En el lugar de su amor, nunca merece vivir mi amor. En el lugar de su amor, nunca merece vivir mi amor. La última vez, nunca merece vivir mi amor. En el lugar de su amor, nunca merece vivir mi amor. Nos vemos en el lugar de su amor, nunca merece vivir mi amor. La segunda vez, nunca merece vivir mi amor.